Un testigo del gobierno de Ewen al juicio por narcotráfico contra Joaquín el Chapo Guzmán relató el nivel de vida de su antiguo jefe, que con el boom de la cocaína en la década de 1990 lo llevó a tener cuatro jets, casas en cada playa de México, ranchos en cada estado y su propio zoológico. Miguel Ángel Martínez Martínez, alias El Gordo o El Tololoche, testificó hoy por segundo día, un asesión ante el Tribunal de Nueva York en el que explicó que su entonces jefe le regaló un reloj Rolex con diamantes, y durante los 90 le pagó un millón de dólares de salario. En un solo mes, agregó, le llegó a ordenar comprar más de 50 coches, Buick, Sanderberg y Cougar, para regalar a sus trabajadores, quienes podían escoger el modelo. Aseguró, a preguntas de la fiscalía que intenta probar con su testimonio que el Chapo era el jefe del cartel de Sinaloa, que en la década de los 90 el negocio del narcotráfico estaba muy bien, y que Guzmán Loera se benefició del boom de la coca, y que empleó parte del dinero en pagar sobornos para poder mantener su negocio. Tigres, leones, panteras. Afirmó además que su entonces jefe recibía uno o dos camiones mensuales que venían desde Estados Unidos con el dinero producto de la venta de la droga, y que posteriormente envió sus jets a recoger ese dinero en Tijuana, que era llevado a Ciudad México y depositado en cuentas de bancos, tras sobornar empleados, parte del cual lo invirtió en propiedades. También aseguró que en uno de sus ranchos en Guadalajara, con piscina y cancha de tenis, tenía un zoológico con tigres, leones, panteras y venados, y un tren para recorrerlo, así como un yate, el Chapito, en su propiedad en Cancún y cuatro o cinco mujeres. El Azul, clave en la guerra contra el cártel de Tijuana, el ex administrador de sus negocios y contacto con los cárteles de Colombia, Cali, Medellín y Nortes del Valle, que le vendían coca, comenzó a trabajar para el Chapo en 1987, cuando aún no existía el cártel de Sinaloa, sino la Federación de Carteles, que dirigía Juan Esparragosa. El Azul, el jefe de todos, según le dijo entonces Guzmán Loera. En una de sus anécdotas, contó que él y Guzmán Loera fueron a visitar al Azul la prisión en 1987 en Ciudad México para pedirle permiso para una revancha contra el cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix, porque habían matado a dos de sus amigos. Aseguró que se pagaban sobornos al personal de la prisión, lo que les permitió llegar de noche y verle en su celda, donde había de todo lo que querían tomar, como whisky, cerveza y coñac, una banda tocando, comida para escoger entre codorniz, langosta y droga, así como guardias limpiando, cocinando y dando protección esparragosa. El Azul les autorizó la revancha, iniciándose así la guerra contra el cártel de Tijuana, en lo que Guzmán invirtió muchísimo dinero en comprar armas. Aseguró que Guzmán Loera tenía guardaespaldas armados todo el tiempo con rifles AK-47, AR-15, M-16, granadas y gases lacrimógenos, Martínez, que trabajó para el Chapo entre 1986 y 1998, también destacó, el incidente en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde asesinaron al Cardenal Juan Jesús Posada a campo, al que presuntamente los Arellano Félix confundieron con Guzmán Loera. Confianza total Guzmán Loera, que enfrenta cadena perpetua por 11 cargos de narcotráfico, el principal por mantener una empresa criminal continuó, y que no perdió detalles del testimonio de su ex amigo, logró escapar por las correas donde se entregan las maletas a pasajeros, con uno de sus guardaespaldas. Hacia el siguiente, dijo, su jefe le informó que se iría de México porque era mucha la presión, y sus fotos estaban constantemente en la televisión. Guzmán viajó a Guatemala donde fue arrestado en 1991 y sus casas, bodegas y más de 3.000 kilos de coca fueron entregades por Martínez a su hermano Arturo, que continuó operando el cartel. Durante la primera parte del interrogatorio, Martínez, un testigo protegido de la Fiscalía cuyo rostro no puede ser dibujado como parte de las extremas medidas de seguridad de este caso, explicó cómo su compadre comenzó a enviar droga usando un túnel, vehículos con doble fondo y hasta latas de jalapeño con cocaína. No te pierda ningún detalle en el juicio del siglo en Nueva York, día a día el proceso contra el Chapo Guzmán Justicia este es el juicio secreto para el Chapo.